¡Aplausos! 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 Cada mañana sin ti, cada tarde me duele Sé que estarás con otro y mentirás otra vez Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti y me duele ¡Ay, amor! Porque si yo te amaba, amor ¡Ay, amor! Porque tú me engañabas, amor ¡Ay, amor! Porque todo se dañó, amor ¡Ay, amor! Porque te extraño tanto ¡Ay, amor! Porque si yo te amaba, amor ¡Ay, amor! Porque tú me engañabas, amor ¡Ay, amor! Porque todo se dañó, amor ¡Ay, amor! Porque te extraño tanto ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!